Y vamos ya como digo con la que es la peor noticia de la semana probablemente del mes pero espero que desde luego no vaya a más y no se contagie como una plaga como ocurrió el año pasado el otro día frente al Albacete en un partido de preparación entre el Real Madrid, el Castilla y el Albacete resulta que este chaval que tenéis en la foto mesonero se rompió el cruzado medio centro que se lesionó en el entrenamiento matinal de ayer antes del duelo frente al Albacete Dani mesonero era un jugador que empezaba desde el Real Madrid C pero había aspiraciones de que subiera al Castilla por eso precisamente había tantas esperanzas puestas en que efectivamente el jugador rompiera este año y sin embargo con la mala fortuna que caracteriza a veces a los jugadores pues al final se ha terminado rompiendo el cruzado donde tiene por cierto y además en el Real Madrid un contrato largo hasta 2028 lógicamente todo esto puede cambiar el paradigma de muchas cosas especialmente en un jugador tan joven que como digo todavía no había debutado, tiene 19 años, no había alcanzado todavía el Castilla como para decir era titular inamovible o por supuesto que entra en los planes de Raúl pero parecía que iba a dar por fin ese paso y lógicamente esto sí que es un contratiempo de verdad así que Raúl, perdón Dani, si nos estás viendo de verdad recupérate pronto, mucho ánimo desde aquí esperemos obviamente que salgas adelante, vas a salir adelante si tienes un poquito de paciencia de verdad yo sé que es fácil decirlo, más difícil es pasar por ese proceso porque para ti se abre delante de tus ojos un infierno en el que no hay salida, en el que no hay escapatoria pero ya te digo que hay muchos futbolistas de verdad que te pueden servir como ejemplo ya sabes que el año pasado se nos reventaron pues algunos de ellos de los más importantes y todavía salieron, vale, salieron adelante y ya verás como tú también lo haces así que de verdad mucho ánimo, sigue adelante, no te vengas abajo ahora es el momento en el que más fuerza tienes que demostrar, más fuerza interior y ya verás como al final sale todo bien, porque en definitiva si eres un buen jugador te van a esperar y aunque no sea en el Real Madrid porque vemos que en el Castilla el Real Madrid no terminan de subir los jugadores al primer equipo pero en cualquier caso para ganarte la vida como futbolista profesional no vas a tener ningún problema, eres súper joven, tienes toda la vida por delante y mucho que demostrar, así que mucha fuerza Dani ¡Gracias! ¡Gracias!